Hablamos ahora de salud y es que especialmente en verano tomar el sol sin protección puede llegar a provocar cáncer de piel y uno de los síntomas de alerta es el color ya que es posible observar áreas rojas, blancas o azules dentro de un lunar negro o marrón según ha explicado la oncóloga de la asociación Helping Cancer Laura Vidal. De la misma manera este tipo de tumor puede ser visible a través de la simetría, los bordes, el diámetro y la evolución de las manchas o lunares. La experta advierte de que una de las señales de alerta es cuando el lunar es uniforme, produce picor y hasta sangrado. Para prevenir es importante que observemos si tenemos algún lunar sospechoso, ver su evolución y si es superior a 6 milímetros sería recomendable acudir a un experto para que lo valore. Como norma general es imprescindible protegerse del sol no sólo en la playa, también en la montaña, ciudad o mientras se practica deporte. No es aconsejable tomar el sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde porque es cuando hay una mayor radiación solar y afecta más a la piel y además durante las horas de mayor exposición solar se recomienda el uso de gorras y viseras. Por último la experta ha señalado que hay que realizarse revisiones anuales con dermatólogos para controlar posibles anomalías en pecas y lunares con el fin de prevenir la enfermedad.